¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Está bien, no lo digo, está! Pero te pones mal a veces hasta aquí, que tal. ¡Mucho, chico, chico! ¡Sale vos! ¡Pase, pase! ¡Hala! ¡Vasidad! ¡Gracias! 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 ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡Venga, arquero! ¡Ao, Marquero! ¡No tiene la mano! ¡Cala! ¡Dale un paso! ¡Dale un paso! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Solo! 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 ¿Pero que no puede arreglar? Ahí sigue la perra ¿Cómo que no? ¡Fuecho! ¡Fuecho y cabeza así! ¿Cómo que no amigo? ¡Fuegos! 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 ¡Juegan las fútbol! Estaba aplicando bien amigo yo soy contra vos las reglas son así ¡Fuegan las fútbol! ¡Fuegan las fútbol! ¡Fuegos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Pueso, Pueso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tres pasos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! En bola Por el lado no nada, ¿acá te lo llores? ¡No! ¡Escuchas un ruido! ¡No! ¡Poncamos! No, poncamos por acá no, ponemos por detrás no, no la borraché ¡Caj! 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 ¡Caj, jaj! ¡Caj! 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 ¡Gracias! 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 No compas el gorrito,的goqueada No compas el gorrito Cabe goqueada, de boqueada ¡Ustedes hay amigos! Te agrité ¡Ese es un hico! ¡Listo! ¡Aaah! Uno los uno ¡Corner! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No ves la Fana en el radio? Sí, lo damos. ¡Aca en la suya! ¡Ahí va solo! ¡Mortá, cortá! ¡Solo! ¡Acaño! ¡Muy bien, córreme! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, volcán! ¡Vamos! ¡Fue el enmeida! ¡Solo todo, todo parte al lado! ¡Fateahah! ¡Fateah! ¡Vamos, ve! ¡Colden! ¡Excelência! ¡Esto está a ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vayte! ¡Vamos, vayte! ¡Arquero, acá! ¡Arquero! 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 ¡Soltalo, Medrón! ¡Soltalo! ¡Mira con un arquero! ¡Soltalo! ¡Van, van, vamos! ¡Z peninsula, de Des foto! ¡Será Liga! ¡Soltalo! A struirado! ¡C automate que todos! ¡Custalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arco Le compran ropa a la novia Por esa plata ¿Pero si le tiene novia? No Te buscan la novia y le compran ropa a la novia Le compran un no A su novia Te buscan la novia A su novia A su novia A su novia